Amy Ríos, candidata de Acción Popular, denuncia que su compañero de partido, Carlos Miranda, le pidió la suma de 15 mil nuevos soles para la bienvenida del ex congresista Johnny Lescano. Lamentablemente mi presencia acá para ser una de mis cosas. Ante la sorpresa de los asistentes, a la reunión que se venía realizando en el local partidario de Acción Popular, sede Ancash, donde también se encontraba el ex congresista Johnny Lescano, Amy Ríos Durán, denunció que Carlos Miranda le solicitó la suma de 15 mil soles. Tengo que hacerle su conocimiento, señor Johnny Lescano, que el candidato de Estado a su costado del señor Carlos Miranda Arroyo me ha pedido 15 mil nuevos soles. Textualmente me ha dicho que va a agarrarme a patadas si yo vengo a esta reunión sin pagarle los 15 mil soles. Es así como hizo llegar su denuncia al ex congresista Johnny Lescano. Y textualmente me ha dicho que va a agarrarme a patadas si es que vengo a pagarme a esta reunión sin pagarle los 15 mil soles. Ríos también acotó que recurrirá a medidas legales con el fin de defender su persona y hacer prevalecer sus derechos como mujer. Voy a tomar las medidas legales por defensa de mis personas, por mis derechos y de mis condiciones de mujer. Finalmente la candidata optó por abandonar el local partidario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!